proyecto. Estamos ahora para fines de récord, como dice la Secretaría de Acta y Correspondencia, grabando esta presentación rápido. Bien, primeramente saludamos que ustedes hayan tenido la paciencia para esperarnos para poder entregar este proyectico. Este proyectico es soñado por todos. La última vez que se hizo un trabajo de pintura fue en el 2014 y eso que yo compré un 26 de diciembre de 2013. Me mudan el 31 de diciembre, porque ustedes las mujeres, mire, cuando ustedes bajan raya, yo digo, sí, señor. La baja, la baja, eso es eso. Correcto. En aquel entonces, haciendo un review, doña Mercedes, que va a descanse, una señora muy luchadora, que estaba al frente, pintó el edificio con una solución disuelta en polvo. Yo me acuerdo todavía como hoy. Entonces, el edificio en cuestión, como en todas partes, requiere un cariñito, porque realmente la madre naturaleza, como aparece en Discovery Channel, comprime, encuentra el concreto, el hormigón, lo expande y ahí viene entonces el asunto. Nos llega la primera pregunta del día de hoy, del 5B, la licenciada Olga García, y menciona lo siguiente. Fidel, pregúntale a la ingeniera Damaris, tiempo de duración del trabajo y la garantía. Muy cosa muy importante. Así, ahí está la primera pregunta del día de hoy. Dos preguntas muy puntuales que no se quedan nunca. Buenos días, Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Damaris Vera y represento la marca La Pinturera y estamos aquí para responder todas las preguntas que requieran. Es importante y es bueno que así sea. La primera pregunta es, ¿el tiempo de duración tenemos estimado 26 días laborables siempre y cuando el clima nos permita trabajar correctamente? Una de las cosas fundamentales que nosotros hacemos hincapié es en la disponibilidad que tenemos con el cliente para habilitarnos el horario de inicio de trabajo, nunca será a las 8 para no complicarle a ustedes, a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es un horario estándar que tenemos y claro, si en estos tiempos ya que tenemos que ajustar cosas, nos lo permite también el sistema de salud. Siempre y cuando podamos cumplir con ese horario, así tenemos estimado que serían 26 días laborables. El tiempo estimado y no te digo, no te honestamente te digo, en servicio nosotros damos 18 meses en servicios de la pinturera. El tiempo de duración de una pintura y celebro que ustedes tengan tantos años con esa pintura y que todavía se vea amarillo, es una tranquilidad. Pero en pintura todo depende del clima, la aplicación y la forma de aplicado y la pulcritud con que nos manejemos es fundamental. En el caso de la Torre Antonia, tenemos la misión, es que tenemos que hacer un análisis de cada uno de los muros porque cada muro tiene una situación particular. Allá tenemos muchos problemas de humedad, es fisura en los muros y fisura en techo que realmente tenemos que reparar. Pero tenemos una mano de obra calificada y unos productos que tenemos y seleccionados, y ustedes creo que lo conocen, que son de óptima calidad. Y una de las cosas que nos da la garantía del aplicado y de la duración de la pintura es el primer que estamos utilizando y que estamos recomendando. En principio, y esta propuesta la hemos manejado muchísimo tiempo manejándola. Fidel es un hacedor de presupuesto y hemos venido trabajando en este presupuesto del 2017, creo, Fidel, ¿verdad? Así es, así es. Actualizando, actualizando condiciones de pintura y actualizando precios. Y ahora, finalmente, tenemos que ser sinceros. La Torre presenta una situación compleja por el deterioro que tienen ya los muros y eso tenemos que resanarlo. Es fundamental la mano de obra que se aplique, la forma en que se aplique el producto y el producto que ustedes están seleccionando es de óptima calidad. Estamos trabajando con Drywall, que es una marca que tiene el Bioproof incluido. El Bioproof es un es un antibaterial que viene ya incluido con el primer. De hecho, es lo que recomendamos para ese tipo de muro. Por eso le digo, en el tema de la de la duración, todo también dependerá del clima nuestro y del manejo que tengan con la estructura. Pero debe de ser más de dos años. Yo no la garantizo en calidad de pintura, yo no la garantizo porque no soy la fabricante. Sin embargo, garantizo que el aplicado sea lo correcto para que la duración de la pintura dependa de ello. Perfecto. Perfecto. Aquí nos llega otra pregunta más. ¿Cómo serían las formas de pago? Muy importante esa pregunta que me acaba de llegar. Así que, por favor, ilumínenos aquí en esta parte. Ya le adelanto a la comunidad que hemos logrado un 45%. O sea, tenemos 300K en cuenta. O sea, que ha sido un trabajo, se puede decir, muy titánico. Pero la gente, después de estos meses en que han visto socializado los productos, el cronograma de trabajo que ya también compartí con usted, ingeniera. Así que ahí viene la parte interesante financiera. ¿Cómo serían los pagos? Muy importante. Antes de que se me olvide, mi profesión no es de ingeniera. Es de licenciada. Muy bien, ok, ok. Perfecto. Administración de los recursos. Pero no, realmente contabilidad. Bien. Qué bien. El pago, eso me suena a mí. Cuando a ti me preocupa, cuando yo voy a, cuando yo, cuando tú tienes una entrevista, dices, ¿cuándo tú deseas ganar? Yo quisiera ganar todo el dinero del mundo. Pero no, con ustedes tengo la, la, y quizás en estos tiempos una ventaja y desventaja. Ustedes, por la confianza que le tengo a través de tuyo y de otras personas que viven en el condominio, que son, que ya he tenido mucha cercanía y los respeto. Por lo regular son 50-50, 50 al inicio, 50 con cierre y entrega del proyecto. ¿Qué tú quieres hacer conmigo, Fidel? No, a mí me gusta utilizar el método Pareto, o sea, 80-20. Estamos logrando para tener, para asegurarte en esa parte, porque yo soy de los que digo que a los contratistas míos yo no les caliento los cuartos. Sobre todo cuando tú tienes una, una, una nómina semanal que tienes que cubrirla, pero. Y no, y gracias a Dios, nosotros hemos llegado a un punto de equilibrio en que esto es un, casi un proyecto llevado en mano, hemos igualado, o sea, tanto las partidas de nómina, de salario 13, de bono vacacional a los empleados, todos nuestros contratistas están al día, gracias a Dios. Entonces, ha habido una, porque fíjense, en el edificio de, de nosotros, todos somos profesionales ahí, y todo el mundo, los numeritos hablan solo. Eh, eh, en los últimos meses, desde que comenzó la pandemia, en marzo para acá, ellos han visto un log de video grabado, de cada una de las operaciones, eh, la frecuencia de cálculo, lo hemos, lo hemos, lo hemos extendido bastante para poder eso. Eh, también le adelanto, eh, licenciada, tengo al señor Antonio Muñoz, que es el administrador de edificio San Miguel, que está al lado de nosotros, vecino, así que voy a compartir esta información de AP con él, para que él luego se haga un acercamiento también, para que evalúen también su edificio, para evitar que el, el, la, el entorno de, del ambiente, eh, no destruya nuestra estructura, porque, lamentablemente, el agua y el calor, eh, expande y contra el, 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 el siege de aquí, eh, con cuántas personas se trabajan ustedes en ese proyecto? ¿Van a requerir instalación de andamio? No, 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 yo no trabajo con andamio, yo trabajo con guindola, eso me, me da mucha tranquilidad, los andamios para mí no, 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 no sé, no, no trabajo con andamio, honestamente, trabajo con guindola y puedo tener dos guindoleros con dos asistentes y dos personas de piso y un supervisor. Con el tema de las torres y de los complejos, a veces en residenciales tú te mueves con mucha facilidad, pero en las torres muy cerradas, no es fácil manejar mucho personal sin que interrumpan labores normales del edificio. Perfecto. Yo prefiero utilizar dos guindolas. Dígame. Sí, también nos está llegando otra preguntita más aquí. Me dice si pasa algún accidente, ¿se requiere tener ¿ustedes tienen seguro de daño de tercero? Eso es en caso del peor escenario, usted sabe. Ahí entra la parte legal, creo que Giovanni, que es nuestro uno de los asesores legales del edificio que está con nosotros, también nos puede dar información al respecto. Pero de daño de tercero, ¿su personal cumple con todos los procedimientos de seguridad y cubiertos, si pasa algún accidente? Cada proyecto, cada proyecto tiene una una póliza, para cada proyecto hay una póliza de seguro de indemnización. Yo lo que primero protejo son la las vidas, la vida de mi gente, la propiedad, la propiedad también están cubiertas en esa misma póliza. tratamos de mantener siempre el equipo necesario para proteger, sobre todo los vehículos, que es lo que muchas veces pueden estar sufriendo por el que trabajar en altura es complejo y el vehículo de abajo, tú no lo ves, pero sí él lo siente. Entonces, de ese tipo de cosas nos protegemos con equipos suficientes. Casi siempre no hemos tenido accidente todavía, pero sí nos protegemos con eso. Eso es muy importante, eso nos da cierta tranquilidad y también la ventaja es que nuestro parqueo están todos tan protegidos. El señor Giovanni ¿tiene alguna pregunta? Señor Giovanni A veces que no nos con nosotros. Aquí me está llegando otra pregunta más me informa en caso de las jardineras de los pisos aprovechando que ustedes van a pintar ¿podrían también darnos una limpiadita? O sea, limpiarlo usted sabe que tienen cosas de paloma y cosas así. No puede ¿dónde tienen ustedes jardineras en el edificio? En la parte que corresponde a las habitaciones en los lados de las habitaciones que hay como una especie de sacadito que colocan los ingenieros para colocar los aires. Ok. Entonces, los muchachos con una escupita ahí pueden aprovechar de una vez limpiar, ¿verdad? Sí. Si hay que impermeabilizarlo también te lo vamos a dejar saber porque muchas veces la estructura se maltrata mucho con el tema de las jardineras. Hay personas que rocean las matas otras que les derraman agua. Entonces, en ese sentido nosotros también revisamos si hay algún tipo de situaciones que hay que mejorar. Mira, el que está tenemos un programa establecido de cómo iniciar un proyecto. Sin embargo, sabemos que en la práctica es diferente. Cuando yo subo a un guindolero generalmente esa persona viene por tramos y viene bajando y viene trabajando todas las situaciones que encuentra en el lugar la va procesando y la va trabajando. No podemos decir que hoy vamos a limpiar el edificio y mañana vamos a pintar porque lo cogemos por tramos. Y son personas especializadas todas. La impermeabilización, la aplicado, el sellado de fisura y todo ese tipo de cosas lo viene manejando la misma persona que viene en ese tramo. Y si hay jardineras que requieran tener algún tipo de sellado también lo vamos a hacer. Y creo que sí que se puede hacer. Hay una situación que me preocupa mucho es que en la parte de adelante ustedes tienen muchos aires instalados en el tipo de balconcito. Entonces para nosotros trabajar esa parte hay alguien que va a tener que retirar, desmontar o mover un poco el aire para nosotros poder trabajarlo y eso no lo tenemos contemplado dentro de nuestro presupuesto. Correcto. Correcto. Bueno, sobre la marcha se puede hacer porque yo tengo entendido que es un trabajito rápido que nada más moverlo o sacarlo aquí. O sea, pero eso se puede coordinar. Tenemos una pregunta en live, en vivo del licenciado Giovanni. Adelante, señor. Tiene los micrófonos. El licenciado Giovanni. A esta hora no se dice eso, Fidel. Me encanta hacerte cuerda. Tú sabes cómo soy yo. Sí, yo sé. Y te quiero. Miren, escúchame, lo que pasa es que no tenía forma de poder hablar. Esto no me dejaba. Tuve que buscar esto. Nada, lo que pasa es que pues le pregunto por favor, licenciada, en relación a la situación esta de la póliza de seguro porque algo que me puse yo a ver, nosotros estábamos bien cerca del lado izquierdo del edificio, de otro edificio. Entonces, no sé usted, la póliza usted dice que tenían, pero no me quedó claro. Es una póliza de responsabilidad civil que cubre los daños a terceros. Así es. Y además... Digo, tenemos una póliza especializada. Yo tengo dos pólizas, una que me cubre la parte que tiene... Dos partes de la misma póliza, que es por accidente laboral realmente. Sí, el accidente laboral es una cosa y me imagino que tiene riesgos laborales cubiertos con su equipo. Así es, así es. Y todos los daños, posibles daños que se ocurran en el entorno o cerca mío va a estar cubierto. Sobre todo, ok, porque es importante en el caso, no sé, Fidel, cómo se esté manejando, porque esa parte no soy yo que la... Tú sabes, yo solamente te doy la idea. Porque es importante, como estamos tan cerca del edificio, cualquier piedra que caiga, ellos tienen muchos cristales del lado izquierdo. Entonces, además de que me... No sé si los parqueos se ven desde arriba, porque por mi ángulo no me permito, pero cualquier piedra que caiga le puede caer a alguien del otro edificio. Entre nosotros nos arreglamos, no hay problema, pero ya con el otro es un poquito más complicado. La ventaja del otro edificio es que sus parqueos están igual que nosotros, bajo, y está echado con una lucina. O sea, que ahí por lo menos estamos cubiertos. Estamos hablando del edificio del lado este. Sí, el edificio Miguel, que está al lado de nosotros. Pero ¿y el otro? ¿El del otro lado no lleva la pintura? Sí, no, no. El proyecto cubre todos los caras. El edificio contero, sí, sí, sí. Ok, no, no, está bien. Son las cuatro caras y no creo que tú tengas ninguna dificultad con el vecino, pero también si tenemos algún tipo de dificultad con el vecino, y no es por piedra, porque no vamos a trabajar con piedra, pero sí chispa de pintura, sí puede moverse y eso lo trabajamos, lo manejamos también. Bueno, pues está bien, solamente era eso, esa idea. Gracias, licenciada. Muchas gracias, Giovanni. Él es un joven valor que está con nosotros de hace un par de meses y sinceramente ya lo ha adoptado como un sobrino mío. Eso es un equipazo que tú tienes ahí. Tú sabes que valoro mucho. Fidel, tú estás bebiendo esta olla. No, no, señor. No, no, señor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo lo quiero tanto. Realmente, licenciada, yo agradezco estos minutos que le hemos robado. Yo creo que lo que se ha dicho aquí está bien, bien claro. esta presentación ha sido grabada, o sea, lo vamos a socializar en un momento en nuestro canal oficial de YouTube y le agradezco mucho. Así que... Pero dígame una sola cosa, ¿no hay más preguntas para la pinturera? Déjeme ver, estoy revisando ahora mismo, vamos a ver... Hablen, hablen, bueno, en el camino no le dejo esta puerta abierta, es una reunión, la primera que hacemos. La primera, correcto. Sin embargo, en el momento y creo que así se lo he hecho saber, en el proceso, aunque lo hago constar también que en el proceso del aplicado tenemos 29 días para hacer todas las correctivas y deben de... Y lo hacemos en la marcha, no hay preocupación en eso. Yo no cierro contrato cuadrado, sino que estamos abiertos a cualquier cambio. Y dentro de ese cambio me gustaría que sí tomen en cuenta los colores. Sí, quedamos dos colores básicos, grafito 42, para los detalles, un color fuerte y color blanco para todo el entorno. Yo le puedo hacer algún tipo de sugerencia. Sí, puede mandárnosla y nosotros la socializamos. No, ya por aquí se lo puedo decir. Mira, con el grafito dos cosas pueden ocurrir. El grafito es un color muy delicado, aunque es oscuro, es un color súper delicado porque la pinturita que le cae de una paloma que llega se va a ver de lejos. Es un punto. Ajá, entonces váyanse con el gris y el blanco y se lo digo para que lo manejen y lo revisen, váyanse con un gris. Popular tiene unos grises preciosos que ustedes lo pueden manejar. Mándame el render, o sea, mándame el, como ustedes lo hacen, mándame el cambio y ahí está. y otra cosa es que, y eso se lo quiero preguntar a un ingeniero o alguien que tenga que ver con la visibilidad, el parqueo de ustedes es súper oscuro y es por el color. Sí. Ustedes protegen, yo sé que ustedes protegen de la mano, del sucio, de la bicicleta y de la pelota, pero deben de tener el tema pendiente del tránsito del vehículo en la noche, poca luz o lloviendo. Entonces, es otra cosa que deben de considerarlo antes de comenzar el trabajo, de qué se puede hacer con el parqueo, si tenemos que hacer una raya gris para que sea bonita. Sí, lo que estamos haciendo es una sugerencia de la doctora Marilis del 1B, las columnas las vamos a pintar en una tonelada blanca y le vamos a colocar unas franjas de goma que se colocan en la esquina que lo venden en almacenes unidos, que son reflectantes para, tanto en las dos cosas para que se vea bien y de paso también le da seguridad a la misma columna. en esos detalles. Sí, 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 es importante tenerlo pendiente ahora. Yo te paso ahorita, en breve, te paso un diseño de un color gris normal con el blanco. Correcto. Pues bien, estoy revisando, no tengo más preguntas, yo, bueno, por lo menos vamos bien en esta primera reunión. Este pequeño acercamiento va a estar puesto en un momento en nuestro canal oficial de YouTube para compartirlo con la comunidad. Licenciada, muchas gracias por el día de hoy y vamos a tener contacto. Como diría Henry Bogart en Casa Blanca, este es el comienzo de una linda amistad. Para mí es un placer poder estar presente en cada una de las reuniones que ustedes convogen. Muchas gracias. También de paso le voy a pasar su contacto al ingeniero Antonio Muñoz que es el administrador vecino del lado también que puede también hacer un acercamiento también para cuidar su edificio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día y agradezco mucho a los participantes, el señor Giovanni, señora Olga, el señor Muñoz. Mucho piacere. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.